¿Por qué imagínate? Loco, está grabando, René. ¡Ux! ¿Tuviste cómo pasar de esos tiros ahí? Ya. Muere. A mí me matan a cada rato, ¿entiendes? Yo lo odio. I don't like you. It's just me. Curri. El tigre no te lo trae. Póndate arriba de la bala. No, no. No puede, porque si se trepa la tumba. Muerto. No, yo no sé. Tú no tienes que ir a Melvin. Y mira, ahí te voy a salir así que te muerto.